bueno hola de nuevo ahora en este caso voy a hacer la grabación de alimentación vale alimentación hasta 40 kilómetros podría ser 50 en realidad sólo es aumentar las cantidades vale hasta 40 que es un poco el estándar así un poquito de lo más largo que se suele hacer vale para que se tenga en cuenta que por ejemplo esto ya va vale lo que es el bicarbonatos ya van no los pongo adicionalmente pero ya los tienes que llevar bicarbonatos de esta marca de otra o hecho por ti no el gel de emergencia ya va aparte no contamos consumirlo vale hay que consumir digamos este o los que te lleves pero este es el de emergencia que irá en otro sitio vale con esto y tal esto es lo que decía que es el espejo aquel para poder mirar si tienes algo clavado alguna cosa y bueno la manta claro para 40 kilómetros ya sería adecuada la manta a ver si es muy de día con calor pues te la puedes saltar vale pero bueno si no pues sería bueno llevarla vale entonces cuando a ver lo que iba a decir el tema puedes ir por camelba si es por ejemplo para una carrera no aconsejo camelba porque es muy lento de llenar vale si es para carrera no pero si es para entrenar sí que es muy aconsejable porque es muy cómodo ir chupando de esto tranquilamente es más rápido que sacar la botella vale o sea que para entreno camelba si lo aconsejo combinado con alguna botella de aquellas delante pero sí que lo aconsejo vale para carrera menos aconsejable por el tema ese de que tienes que quitarte la mochila para llenar por lo demás bien no vale entonces la mochila la he dejado porque ahora explico dónde llevo el material vale las cosas bueno yo lo del material de emergencia lo que varía normalmente no existe por este lado está por este aquí tengo un pequeño aquí otro bolsillo entre medias entonces ahí es donde llevo lo que es pues el bus de emergencia bueno todo el material de emergencia vale la documentación ya lo dije que la llevo ahí en un bolsillo que me parece que es impermeable ahí dentro vale el móvil pues lo llevo aquí normalmente llevo esto llevo yo otro más pequeño más ligero vale que pesa menos que más bueno pues eso vale pues ya está los pañuelos ya está aplicado bueno vamos al tema bueno pastel energético el pastel energético lo expliqué en algún sitio como lo hacía voy variando a veces la receta le quito las proteínas por ejemplo bueno voy haciendo ciertas modificaciones pero bueno pastel energético aquí hay 155 gramos se necesitarían 106 por 742 si se necesitarían 6 trozos como este este está prensado pero porque ya es que fue ayer 40 gramos conmigo entonces está pensado que me sobró de ir en la mochila pero esto tú te haces ya digo unos 180 gramos y de 180 gramos que te salga con el pastel del entero que va a salir 400 cuando lo hagas en el molde pues te lo divides en tronos y cada 7 kilómetros que corras tienes que ponerte una bolita y la bolita debe pesar aproximadamente 30 gramos esta me parece que pesa 35 y la envuelvo en este papel de plástico fil de este transparente porque el aluminio cuando lleva mucho otro otro se te rompe entonces al final se quedan trocitos de aluminio por aquí sueltos y tiene que estar quitándolos con la mano es una mierda entonces al final me va mejor el de plástico que el de aluminio vale la funda vale cada 7 kilómetros que es la finura antes decía 10 luego decía 8 ya lo calculó cada 7 kilómetros luego conforme van pasando muchos kilómetros normalmente tienen menos hambre parece mentira pero tiene menos hambre pero al principio cada 7 kilómetros una bolita que te hagas de pastel vale 30 gramos ok luego si vas a hacer 40 kilómetros aproximadamente cerca de kilómetro 30 el plátano o mitad de plátano cerca del 30 puedes cogerlo antes pero para aprovechar al máximo digamos cuando vas a estar más jodido de rampas y tal el plátano aproximadamente cerca de los 30 kilómetros vale el bocadillo entre los 20 25 kilómetros lo ideal partírtelo en dos vale te lo haces de lo que tú quieras que no está hecho pero tú te lo haces de lo que te guste yo me lo hago de tofu pero eso cada uno de lo que se lo quiere hacer y te lo partes en dos y ya las llevas separadas porque uno es un poco pesado entero vale y es de integral para que haga menos bola parece que no pero es así hace menos bola en el estómago entonces te lo partes por la mitad y yo sé a los 20 te coges la primera mitad y a los 30 o 25 cuando veas que tal para no juntarlo con el plátano pues te coges la otra mitad vale más en caso de que os hagáis pues isotónicas caseras y tal la medida es una cucharada de café vale de postre para pauso que se me sube mira michi que tú no tienes que salir en el vídeo que tú no tienes que salir venga pauso y lo quito vale seguimos bueno pues a lo que iba a decir esto es maltogestina hay empresas esta es la esporay o yusite que le llaman polímeros de glucosa pero es maltogestina vale y esto es fructosa que no tengo ahora el envase que luego hacía entero pero esto es fructosa que eso ya sabéis lo que es está en todos los sitios de de cosas de dietética y tal almendrina crema de almendras vale os digo lo que es porque luego lo vamos a usar lo voy a explicar y un grade que es una isotónica barata que está bastante buena no va mal para poca distancia para mucha distancia hay que meterle malto de estrina si no te quedas corto vale hasta 20 kilómetros algo así puedes ir con esta a partir de 20 kilómetros ya hay que añadirle malto de estrina a la mezcla que haga sea con agua sea con esta adicional que más aquí lo que hay es un danonino no quería hacer propaganda pero ya lo he girado en un sobre vacío le metes leche crema de almendras con un embudo se lo pones aquí y va entrando poco a poco en algún sitio que lo tengas apoyado y al final lo llevas vale y habrá unos 80 gramos esto ya sobra normalmente depende lo que quieras llevar de peso pues le ponen más le ponen menos que más sal pues si te haces una pócima pues mejor que uses sal marina o digamos a conciencia que es sal marina realmente buena que no sea sal de esta de mineral y cosas otras que sea sal que sea buena lo mejor posible luego puedes elegir si te haces una isotónica entre esta o sal de potasio que esta es menos sodio más potasio es entonces está por aquí esta lleva cloruro potásico 55% cloruro sódico 40 y carbólatel magnésico mirar que esta está muy bien esta es sal costa hay otras que empiezan a meter antiglomerante y porquerías vale entonces esta está bien porque sólo lleva eso no pone por lo menos no lo pone que lo lleve otra empiezan a llevar en un montón de cosas adicionalmente y porquería vale bicarbonato sódico este está bien este de la huchan y la verdad que me gusta más que otros este es el típico de cuando la gente le duele la barrica que se lo hace con limón pues eso para hacer y ya está entonces cuando te haces la isotónica pues puedes elegir entre dos maneras coger un bote con digamos ponerle un poquito de zumo de limón un poquito de zumo de naranja pero poco como con mucho sería un limón y como mucho sería una naranja vale lo el resto de agua pues si no demasiado naranja no va bien corriendo ya lo probáis no no es coger decir zumo de naranja todo no no vale vale no no sé por qué pero no lo sienta bien entonces luego pues ahí le pondría en lo típico que ya expliqué en algún vídeo ya explicaré en otro que son dos cucharadas para 500 esto es para que quede un poco concentrada si va a hacer calor es mejor un poco más floja pero si no lo típico serían dos cucharas de fructosa dos cucharadas de malto de estrina una pizca que es nada inclinado un momento que salga por los agujerillos de bicarbonato y un pelín igual de sal vale o así con la mano poco un poquito de sal eso sería para hacer 500 tenéis que probarlo eso no se puede ir hacia tu tienes que probarlo es decir me va alta me va a bajar me da sé no me da sé vale eso es ir probando luego puedes elegir también esto también va bien para llevarte a veces pues poca agua y entonces llevo isotónica pero si necesito por ejemplo me tomo un gel pues no voy a tomar gel y encima de isotónica después entonces ves un poco de agua pura buena vale y va muy bien por cambias el sabor después de tomarme malto destino tomar esto pues puede comerte el bocadillo no te vas a comer bocadillo y tomarte un trago de isotónica pues te comes el bocadillo y luego te tomas un trago de agua buena vale qué más hay otra manera vale si ya para alto kilometraje que es para conseguir optimizar al máximo los pesos que es no hacerte la isotónica sino que tú por ejemplo te llevas sea en el camelback sea en botellas te llevas el agua que tú quieras vale la que puedas si ves que va a tener fuentes pues te llevan la mínima que tú calcules hasta llegar a la fuente y ahí qué haces te puedes llevar por ejemplo aquí yo que sé imagínate que aquí te montas un litro como si fuera un litro en este vale como si fuera un litro de isotónica es decir le meterías pues 4 de fructosa 4 de maltodestrina vale el doble de carbonato el doble de sal no y con eso llevas aquí una isotónica concentrada entonces luego ya que voy llenando de fuentes pues va llenando agua sea camelback o sea la botella no o dos botellas que lleves detrás como quieras entonces sólo tienes la isotónica llevas aquí pues por ejemplo llevas para dos litros de isotónica o un litro de isotónica depende del cálculo que hagas y te obliga a llevar menos agua porque luego la vas a ir cogiendo de fuentes de esa manera optimizas bastante lo que es el peso vale sería llevar eso isotónica bien sería a modo como si esto fuera un gel digamos es como si tuvieras hecho gel y vas pegando pequeños sorbos de gel y bebiendo el agua que necesites que te pida el cuerpo luego hay otra manera todavía más optimizada de peso que es que esto lo lleva sin agua sin nada de agua y le pones puedes poner todo es un tapón normal no estos un tapón normal que tape para que no se salga nada y entonces le metes el polvo solo solo el polvo de malto de estrina tal la cantidad que tú necesitas que quieres preparar para dos litros equivalente para llevar para montar luego dos litros de agua de isotónica pues tendrías que meterle como 8 puede ser un poco menos 6 6 de malto de estrina 6 de fructosa y el equivalente a que tú calcules de sal y de bicarbonato también puedes no llevar sal ni bicarbonato eso como siquiera si tú no te ves muy aquí de bueno pues sin salir sin bicarbonato pues voy mejor pues eso cada uno como vea vale de esa manera tendrías una isotónica o sea polvo como si tuvieras llevado digamos el polvo normal isostar o la marca que sea para luego ir montándola por el camino conforme vayas llenando de fuentes eso sí y ya está pues creo que aquí se ha acabado toda la historia luego por ejemplo los trozos ya digo que si pasas a hacer por ejemplo 42 kilómetros vas a necesitar pues 6 x 7 42 necesitas 6 trozos vale entonces tienes que ir metiéndolo pues por donde vayas pudiendo de la mochila puedes llevar algo detrás pero alguno tienes que llevar delante para que te pille más a mano y ahí te llevas pues eso te llevas el gel metido por aquí en algún bolsillo y te llevas pues toda la esta y esto igual está normalmente va bastante bien a partir de kilómetro 28 bastante bien la la crema de almendras está la almendrinha bastante bien a partir de kilómetro 28 que es cuando te vas a encontrar un poco con el muro que yo digo que cada uno tiene su muro a depende si ha subido el nivel si no ha subido el nivel si está más flojo ese día si está más entrenado y el muro pasa entre el 28 empiezas digamos a estar débil hasta el 34 simplemente depende si estás muy entrenado pues te puedes encontrar el muro a lo mejor a los 36 o 38 kilómetros porque digamos que tu muro pues está todavía más más adelante no digamos que puedes hacer 36 sin pasar por el muro eso depende vale pues yo creo que ya está aquí dejado eso para que se viera y listos y bueno sí que voy a decir una cosa que me faltaba sí por norma general por norma general si tú 20 kilómetros sería un litro vale 40 kilómetros serían dos litros de líquido vale eso es el estándar si hace mucha calor pues sería corto si hace más fresco sería te sobraría algo si quieres optimizar y un poco justo pero prefieres correr más y aunque vayas un poco un poco de sed apañarte pues un litro y medio sería el mínimo para 40 kilómetros vale eso sí que es importante saberlo se ha combinado un poco de isotónica con agua tal pero cuenta que va a ser es un litro y medio es el mínimo para 40 kilómetros vale luego pues por ejemplo por lo bajas y vas a hacer 20 serían 750 serían los los mínimos mínimos vale y sí que podrías pasar por ejemplo sin el bocadillo sin el plátano pues sí sí que se podría pasar realmente sí que en el bocadillo sin plata solo con el pastel energético sí para tener crítico la verdad es que va bastante bien y entonces aligerarías en en peso vale lo que pasa que bueno si tú haces una salida que no es de competición no es de carrera pues bueno pues tú pasas el día disfrutas no entonces pues te gusta llevar un bocadillo no luego por ejemplo pues que va bien coger y llevarte por ejemplo pues 200 un vasito así una botellita pequeña de zumo de naranja por ejemplo no hace un poco de limón un poquito de azúcar y gusta pues pegarle un sorbo cuando te comes el bocadillo pues como si fuera la coca cola que va dentro la coca cola no un pequeño sorbo algo sin exagerar para que no te vayas a sentar mal pero bueno pues también iría bien no entonces bueno ya ir viendo cada uno pero bueno sí que que quede claro que el mínimo para 40 kilómetros son litro y medio con tiempo más bien natural primavera no calores llevas la gorra siempre la gorra siempre para esas distancias siempre la gorra menos si es por la noche si tú ves que va a llover o va a hacer sol gorra vale y ya está y la puedes ir mojando entonces te refrigeras un poco y no sé qué más decir ya yo creo que simplemente es eso que la gente tenga de su cuenta que hace 40 kilómetros pues tienes que optimizar lo máximo si puedes prever una fuente pues pues ideal pues entonces te vas a llevar a lo mejor un litro sales con un litro de peso solo y luego llegas te llevas acordaros eso te llevas tanto sea hecha como una especie de gel tanto sea en polvo te lleva la isotónica para luego montar más isotónica vale pues venga hasta hasta otra